Buenas tardes ya Luis, buen provecho, gracias por permitirnos la llamada. Queremos saber primeramente el estado de salud de usted, porque tenemos entendido que usted está esperando para realizarse la prueba del COVID-19. Sí, sí, estoy recogido en mi habitación, estoy en los síntomas y hay que protegerse, no es que lo tengo, pero me estoy protegiendo y me estoy haciendo la prueba, ¿me entiendes? Porque eso es lo que tiene que fundamentar, uno que tiene que estar en contacto con mucha gente, por las funciones, ¿me entiendes? Tiene que estar claro si uno tiene el virus ese o no lo tiene, pero ya fue el proceso de prueba, eso con respecto a eso. Entonces, con respecto a las raciones de alimentos, ¿me entiendes? No sé si para eso usted también... Sí, 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 queremos saber, ahorita he conversado con Raúl Monegro, el dirigente popular, y él decía que las raciones todavía a los sectores populares de su zona, de la Junta de Vecinos que representa, Mamá Tincó, el FARC y otras agrupaciones populares, no le ha llegado la ayuda. Queremos saber de qué forma se va a realizar y cuándo va a llegar a estos sectores populares de San Francisco y de Macorís. Sí, eso le va a llegar. Lo que sucede es que la demanda es que llegaron unas 5 migraciones para la provincia entera. Ya empezamos, como ya se tiene previsto, a través de las iglesias, a través de la Junta de Vecinos, nos estamos apoyando. Entonces, ya en esta mañana ya tuvimos, pues, los estilos, aparte de los estilos, digamos, 500 raciones. Cuando tuvimos, pues, los hielitos de arriba abajo están completamente protegidos. Las personas que la están, que la están deteniendo, que tienen deteniendo, que tienen deteniendo, que tienen deteniendo gente. Por eso vamos bien, están deteniendo bien deteniendo, porque la gente no se llama el hielito. Le tocamos a la casa y le pasamos, le pasamos a la comida. Entonces, también a nivel de la iglesia católica, a nivel de la iglesia católica, ya va a empezar a agregar, a dar que cada nación es en Pimentel, en Villa Riva, en Osto. Y también la iglesia evangélica empieza en esta tarde, bueno, en la zona del Maramira, va a estar parqueadas, que pobrecidas. Que se van a apoyar en la Junta de Vecinos, la iglesia en la Junta de Vecinos. Y esas son las organizaciones, es que se han dispuesto a colaborar. Pero ya, ya, lo importante es que ya iniciamos y no nos paramos. A la que no le ha llegado, le va a llegar su edificio. Ok, Luis, ¿qué contienen esas ayudas de alimenticia que se está entregando al pueblo? Bueno, a arroz, a bichuelas, salinas, todo ese tipo de cosas, azúcar. Yo no he visto las últimas que llegaron, entiendes, porque yo las he incluido en casa. No he tenido la oportunidad de verlas, pero deben ser las acciones normales que eventualmente se llegan. Don Luis, le saluda Raquel Ortega. Un abrazo. Espero que se mejore rápido, que se recupere. Don Luis, ha recibido la gobernación 5.000 raciones, así es. Y cada ración, ¿para cuántos días les da a la familia? ¿O es solo una rara? ¿Un día? ¿Se cubre? O sea, o tres días, ¿me entiendes? Dos o tres días. Eso depende de la cantidad de habitantes que tenga la familia. Correcto. Pero no, pero la vamos a repetir, ¿me entiendes? Cuando tenga la familia. Y ya, ayer, porque empezó a llegar, y ya hoy en la... Me llegaron ayer tarde, ya hoy en la mañana, ya empezamos, y esta tarde ya concluyamos. Bueno, señor gobernador, una pregunta, porque hubo una confusión. Esta reacciona en un primer momento, se hizo un plan piloto, y se estaban entregando a través del plan social de la presidencia. ¿Por qué se cambió a que sean las gobernaciones que manejan? No, nunca ha sido así. Se está haciendo como siempre sea. El plan social de la presidencia tiene su asignación, y la gobernación tiene su asignación. El plan social de la presidencia tiene su asignación. Hay unas organizaciones sin fines de truco que ellos le llevan, ¿me entiendes? Como un guardia ciudadano, la recrea, ese tipo de cosas, le lleve el plan social. Y la gobernación le lleva a la ciudadanía, ahora, añadiéndole que las iglesias están de la mano con la gobernación. Estamos apoyando muy directamente en las diferentes iglesias, tanto católicas como evangélicas y otras. Sí, Luis, me dicen, me llevó la información no confirmada, que en este momento, en el día de hoy, una alta comitiva del Ministerio de Salud Pública viene hacia San Francisco de Macorís, porque van a colocar un director interino, ya que el doctor Moisés está siendo trasladado a Santo Domingo por estar posiblemente positivo con COVID-19, y también para hacer un plan especial para San Francisco de Macorís, ya que ha sido uno de los pueblos que ha tenido más brote del COVID-19 o coronavirus. ¿Usted sabe alguna información sobre este movimiento de salud pública? Tengo conocimiento de que el doctor Moisés, la persona que trabaja mucho, que haya caído en la situación, y necesariamente tiene que tratar de hacerse bien, para que haya que tener otra posición, porque eso es una posición vital para el buen funcionamiento, el sistema de San Francisco de Macorís. ¿Usted está informado si viene a una comisión hoy de salud pública? Tengo conocimiento que viene a la comisión, yo le puedo encontrar a vos, donde se van a elaborar esos planes de contingencia, para unos planes de contingencia, para lo que pueda pasar, y adelante lo que está pasando, porque esto es una cuestión que está sucediendo a nivel internacional, y que se da a nosotros nuestro pueblo su desarrollo, como ya el sistema de salud, el sistema de salud ya no fue a la zona, se entiende, no se puede evitar que pruebas, y en cantidad de cosas no va a hacer, nosotros tenemos más limitaciones, no tenemos que entregar más, se entiende, donde hay un poco de recursos, tenemos que entregar más, para que la cosa sea mejor posible. Don Luis, Don Luis, Raquel Ortega de nuevo, otra pregunta, dos más bien, usted ya se hizo la prueba, y está esperando los resultados, así es, o todavía no se la ha podido hacer. A mí me hicieron la prueba, y estoy esperando los resultados. ¿Cuándo se la hizo ayer? ¿Ayer? ¿Cómo? ¿Cuándo se la hizo la prueba? En el día de ayer, se tomaron la muestra. En el día de ayer lunes. Sí, y la segunda de esa pregunta. Aproveché a Raquel, para preguntar a Don Luis, hay mucha gente que se está quejando de... No me escucho bien, un momentito, porque hay un ambulante por aquí. Una ambulante se ha cruzado por el frente, me lo veo por ahí. Luis, me gustaría saber, muchos ciudadanos se están quejando, de que están solicitando la prueba, y los laboratorios, las personas que se la van a tomar, están siendo muy, muy ambivalentes, en el caso, por ejemplo, de la de Elmil Paula, periodista de nosotros, de nuestro grupo Telenor, todavía están en espera, que vayan a hacerle la prueba, tanto a él, como a su esposa, porque están en sospecha. En el caso suyo personal, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué laboratorio fue ese? ¿Cómo laboratorio privado? ¿O si fue salud pública? A mí, a mí, yo, a referencia, luego referencia, de que no estaba trabajando, de semana, y tatu público, en el día de ayer, que se ha tomado, pero hay limitaciones, hay que, no, 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 me ha llegado de una fuente importante, y quiero que usted nos la confirme, de que la zona de Aguayo será utilizado como zona de aislamiento, en los casos de COVID-19, así es, los apartamentos que están en Aguayo. Sí, se está estudiando ese caso, de que la zona de Aguayo está en Aguayo, se está estudiando ese caso, de que la zona de Aguayo está en Aguayo, y a eso, hay apartamentos, pero, ahora es una cuestión definitiva, pues, es una posibilidad. Sí, doctor, finalmente, ya, para no quitarle más tiempo, sabemos que, es una hora también, estamos a la hora. Sí, me gustaría saber, Salud Pública, en su último boletín, dice que hay 312 casos, 6 fallecidos, registrados, pero, eso, sabemos que esas cifras ya han cambiado, usted tiene las últimas cifras, todavía no oficiales, de cuántos fallecidos, han visto aquí en la provincia de Duarte? No, es que ya hay que ser más oficiales, porque, es, la gente se muere, ya hay que crecer estas cosas, puede ser las otras. Entonces, como ya hablamos de las cifras oficiales, es posible que haya más que no sean oficiales por ahí, pero, para eso, para eso, para las cifras oficiales, bueno, don Luis, ya con esto termino, en Estados Unidos, por ejemplo, el gobernador, como también, el alcalde de Brasil, han tomado medidas paralelas, a las que ha tomado el gobierno central de Donald Trump, aquí en San Brasil, como por ello decía ayer, y ahora aprovecho que lo tenemos directamente a la exhortación, de que tanto usted, como gobernador de la provincia, y el alcalde, deberían tomar medidas paralelas más prácticas, una de ellas, una de ellas, por ejemplo, cerrar, nuestra ciudad de San Francisco, como por ejemplo, los casos han aumentado, y tomar otras medidas más drásticas, para ver si aquí podemos comenzar a reducir los contagios. Nosotros podemos contratar con el gobierno central de la provincia, que es un gobernador de la provincia, un gobernador de la provincia, con un gran presupuesto, ¿te entiendes? Un gobernador de la provincia, con un gran presupuesto, porque tenemos una alcaldía, una alcaldía con pequeños presupuestos, y una gobernación casi sin presupuesto, ¿te entiendes? Nosotros tenemos que estar con las huellas que hay, tenemos que hacer todos los esfuerzos, como lo estamos haciendo, llevando comida a las personas, maturando a la gente, pero tomar medidas a la de lo nacional, a la de lo nacional, eso es casi imposible, ¿te entiendes? Aquí las políticas, las políticas son de tipo nacionales, no son de tipo locales. Bueno, gracias, el gobernador Luis, por estar con nosotros, y por estar con nosotros, mirando estas informaciones de primera fuente. Ojalá que todo sea negativo, la prueba es que usted está esperando los resultados, de todo el coronavirus.